Como cada miércoles tenemos también la opinión de Julio César Hernández Martínez, este es el comentario del día de hoy. Hola amigas y amigos de CN6, hoy vamos a comentar un tema que nos interesa a todos los que habitamos Guerrero y me refiero a la disminución de las participaciones federales que llegan a Guerrero y que llegan a los gobiernos municipales, es decir, el presupuesto que están ejerciendo estos órdenes de gobierno. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 también está originando una pandemia económica. Según estudios de organismos y agencias calificadoras internacionales, nuestro país tendrá en el año 2020 un crecimiento negativo de por lo menos 10%. Esto está ocasionando diversos problemas. El desempleo que vemos tanto en la formalidad como en la formalidad de la economía. También, conforme a estudios de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en este año del 2020 también se van a incrementar los números de pobreza en nuestro estado y en México. Por lo que debemos de apoyar esta postura de que exista un nuevo pacto fiscal, una nueva ley de coordinación fiscal que permita que los gobiernos de los estados y sobre todo los gobiernos municipales tengan mayores recursos. Sabemos que el gobierno municipal otorga el servicio público de limpia, de seguridad pública, también el de mercados, el de agua potable, por lo que es importante consolidar sus finanzas que sirven para otorgar diversos servicios a los guerrerenses. Ahora, los gobernantes municipales deben hacer uso de lo mejor de sus habilidades políticas, de sus capacidades técnicas, de su sensibilidad y de su amor a Guerrero y a sus municipios, porque van a tomar decisiones en esta escasez de recursos financieros para hacer frente al cúmulo de problemas que ya tenemos los guerrerenses, que no tenemos suficiente dinero para llevar comida a nuestros hogares y ahora los servicios públicos que ya mencionamos pueden verse lesionados. Pues este es mi comentario por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Julio César Hernández Martínez con el comentario semanal que hace este día miércoles. Muchas gracias.